El alcalde metropolitano Antonio Ledesma aseguró que la inflación y la devaluación de la moneda han acabado con el salario de los venezolanos. Ledesma aseveró que los trabajadores salieron a la calle para luchar y exigir sus derechos laborales, defender las reivindicaciones salariales, el derecho a la vida y a una vivienda digna. Los trabajadores necesitan de estabilidad laboral, de progreso, de bienestar, de paz. Y eso es precisamente lo que tiene que hacer un nuevo gobierno en Venezuela. Y eso es precisamente lo que tiene que hacer.